¿Qué es la experiencia del Perú? Y en todo momento había esta situación difícil de parte de ciertos abusos en diferentes etapas, sobre todo las carceletas previas. Por eso me pareció importante, nos pareció poner la primera, porque impacta mucho. Pero luego en todas esas etapas también encuentra la amiga que le tiene la mano, el carcelero que le ayuda, que es gentil. Entonces hay esa contradicción permanente en esa primera historia. El segundo es un caso muy coyuntural, que inicialmente iba a tener más historias, que es un venezolano. El venezolano que viene y que cuenta toda su travesía desde Venezuela, país por país, etapa por etapa hasta llegar aquí. Y de alguna manera incluso se iba a Chile. Ese era el plan y en muchos casos es el plan que tienen los venezolanos. Y sin embargo ven que acá, en el Perú, así como puede haber un poco de hostilidad, de pronto la historia de este señor es que comienza vendiendo en los buses. Y así como puede haber alguno que te dice, bájate, que ya han subido tres antes que tú, un par de veces lo invitaron a almorzar. Y se dio cuenta que vendiendo chocolates en los buses, la gente era mucho más gentil y de alguna manera le permitía vivir mucho mejor que en los trabajos que encontró en su profesión misma, que él era peluquero barbero. Y entonces, digamos, en todas las historias vas encontrando esa parte dual. Y quizás se puede encontrar un denominador común en todos los casos, pues es naturalmente el calor de la gente. Que eso es algo que es evidente. Sí, somos cálidos. En líneas generales somos cálidos. Yo creo que somos muy buenos, muy generosos en general con los extranjeros. Y a veces nos dejamos engañar porque hubo uno o dos que tuvieron un gesto negativo y a veces se magnifica. Y creo que esa no es la norma, ¿no? Lo que se ve aquí. Tú agarras un diario, los diarios están en esa campaña, ¿no? O sea, rotular todo el tiempo. Los venezolanos, los venezolanos. O sea, sí, pues el número es chiquito, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y cuando, hace un ratito me dijiste que también ser extranjeros les permitía ser un poco críticos, ¿no? Cosa que a nosotros nos cuesta. Así es. ¿Qué critican? ¿Qué no les gusta? Uf, ahí es difícil, ¿no? Encontrar, porque son pequeños detallitos, pequeñas. La tercera historia, siguiendo un poco el orden, es una ingeniera nadadora rusa que llega en unas circunstancias. En la época de Velasco se dieron muchas becas y un señor determinado fue a estudiar a Rusia. Conoce a esta mujer, ¿no? Se casa con ella, tienen hijos y viene al Perú. Es algo totalmente desconocido para ella. Y entonces, bueno, pasa una cantidad de dificultades enormes a lo largo de toda su vida. Y viene a Lima, está en Trujillo, en fin. Pero encuentra cierta, a veces, bueno, digamos, no podemos generalizar, pero decía, ¿no? El peruano parece ser a veces muy patriota, muy lleno de energías y de orgullo. Va al estadio, hincha por su equipo y sale y me en la calle, ¿no? Por decirte. Tiene esa... Tal cual. Y hay otra mujer que es muy parecida a ella, que es la flautista polaca, ¿no? Ambas vienen de realidades muy duras, de regímenes soviéticos. O los soviéticos, bueno, sí, parte de... O por lo menos la polaca, digamos, un país comunista, ¿no? Y entonces sienten un poco a veces esa falta de... La polaca vivía en Ayacucho, ¿no? Entonces dice, las fiestas patrias acá, todo el mundo está borracho en las calles, ¿no? Entonces entendía un poco... Claro, si ves la foto en Ayacucho, te mueres, es un espanto. La gente va a hacer un basural. Es difícil, digamos, hacer acá un inventario, pues, de lo negativo. Pero, de alguna manera, lo que se recoge en el libro a veces es, por ejemplo, hay una coincidencia entre el venezolano y esta polaca, ambos trabajando en la calle, vendiendo en la calle, que de pronto te dicen, sí, pues el peruano te pecha mucho, te golpea cuando camina y sigue caminando. Y uno dice que eso pasa acá. Les choca las formas. Por ejemplo, ¿no? El tema de la urbanidad, o sea, somos salvajes, pues. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿pero tú alguna vez habías pensado eso? Sí, yo todos los días pienso que vivimos en un país de animales. No me cabe la menor duda. ¿Tú no? Pero vivimos en un país de mulas. Te mete ni al ascensor la gente. Ni acá. La gente no sabe ni entrar al ascensor. Nadie saluda. La gente no dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso no existe en el mapa. O sea, y no es la calle. Es cierto de las formas. Efectivamente. Pues, no sé, si te vas a Gamarra, si te vas a espacios donde hay mucho tránsito, digamos, mucha gente, ¿no? Pero, sí, o sea, yo coincido con lo que te han dicho. Es una contraparte de esa. Ahora, mira, te pongo, eso me parece interesante. El caso del cooperante español. Ya. No, digamos, no estaba planeado inicialmente porque no me parecía, digamos, muy exótico el español. Sí. Pero este es un señor que había venido por diferentes proyectos de desarrollo. Primero llegó a Cusco muchos años. Y, sin duda, lo que le había pesado de su experiencia en el Perú era, pues, lo que todos conocemos bajo el nombre de la pendejada, ¿no? Claro. Que siempre habían querido timarlo por aquí, por allá. Y, entonces, había estado maravillado por muchas cosas buenas esos tres años, pero le había pesado eso. Entonces, ya cumplió su tiempo y se fue. Se fue. Y años después le sale un nuevo trabajo en el Perú de vuelta. Entonces, dije, bueno, y ahora sí voy a ir. No importa. Después de todo, tenía sus cosas buenas el Perú. Pero él, por otro lado, y eso fue lo que cuando descubrí eso, dije, esta historia tiene que ir, había sido un buscador de plantas psicotrópicas por todo el mundo. Había estado en México probando con el peyote, en la India, se había casado en Mozambique. Y, entonces, cuando llega al Perú de nuevo, en esa segunda vez, al principio, tiene la experiencia de pura casualidad de encontrarse con un par de buenos chamanes que lo introducen en el ayahuasca. Claro. Y a partir de ahí, el tipo dice, conocí a Dios, ¿no? El ayahuasca es Dios para él. Claro. Y explica de una manera muy interesante y muy profunda cómo, a través del ayahuasca y de un consumo muy bien dosificado y de manera muy seria, exacto, siente que entendió mejor al Perú. Que entendió muchísimo mejor al Perú. Que aquellas cosas que lo enervaban, que le hacían perder la paciencia, comenzaba a verlas pensando, el mundo también puede no funcionar así y te permite gozar de muchas otras cosas que ahí en su mundo desarrollado, europeo, pues no las tienes. Carlita, concíeme un litro de ayahuasca, a la avena, en la dosis que sea, quiero un litro. Un cuarto para las seis, ya volvemos aquí en Capital con Pedro Yosa Vélez, nos está contando de su libro, Hasta Aquí Llegamos, Historias de Extranjeros en el Perú. Llámanos 212-5353, ¿cómo nos ven los extranjeros? Pedro Yosa Vélez ha recogido, ¿cuántas historias son, Pedro? Son diez historias, pero son once personajes, porque la última historia es un doble pack. Ya. Vienen dos, son dos músicos que viven a Ayacucho, los dos. Correcto. Entonces los he puesto en la misma historia. Correcto. Y, bueno, a través de la impresión de estos personajes, de estos extranjeros, cada uno, por ejemplo, una mexicana metida en narcotráfico, por ejemplo, tiene una visión diametralmente opuesta a la de un barbero venezolano, de todas maneras, cada uno desde lo que le ha tocado vivir. Me imagino, como tú dices aquí en la contratapa, responden muchas preguntas de quiénes somos los peruanos, además, ¿no? O sea, y uno es lo que ven los demás también, o sea, cómo te decodifican. Totalmente. Digamos, lo que pasa es que tendrías que tener una casuística gigantesca para ir armando, y esto es un poco una... No, esto es un cachito, una muestra, pero interesante. Pero he tratado, por ejemplo, siguiendo lo que tú dices acá, de incluir, por ejemplo, hay una que es una profesora inglesa, ¿sí? Que muestra un poco un fenómeno distinto que hay aquí, ¿no? Que no es la xenofobia, sino la xenofilia. A veces el respeto, el entusiasmo, la pleitesía que se le rinde al extranjero, solo por el hecho de ser extranjero. A pesar de que venga en unas circunstancias determinadas, digamos, y favorables, de pronto un peruano, bajo esas mismas circunstancias, no lo verías igual. No lo ves igual. Entonces, a mí me gustó mucho ese testimonio porque era alguien que, viniendo de afuera, normalmente el que viene de afuera es una profesora de un colegio extranjero, que viene aquí, suelen, cuando ven estas distorsiones, suelen, digamos, permanecer en silencio, por lo menos, no van a levantarlos. Pero ya cuando pasa un tiempo, ya se sienten parte del país, de la ciudad, se sienten con la comodidad de hablar, comienzan a ser críticos respecto a cómo los peruanos y cómo los mismos extranjeros los tratan a ellos, ¿no? O de los beneficios que ellos tienen. Y cómo muchos de los colegas de estas personas disfrutan y se aprovechan de esos beneficios. Y por eso ella tenía una visión muy crítica de decir, oye, ¿por qué actúan así con tal y con tal? Si este señor de acá, yo lo conozco, no tiene absolutamente nada más que mi otro colega con el que vengo trabajando hace 10 años. Sin embargo, tiene una serie de beneficios y consideraciones distintas. Entonces, también levanta otra cosa que a veces tenemos, donde se nos va la mano. Es muy cierto. ¿Hay llamadas telefónicas, te parece, si las respondemos? Por supuesto, encantado. Hola Mario, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, muy bien. Yo, el seguidor a tu programa, he querido intervenir desde que han hablado de qué concepto tenemos sobre la modificación de la Constitución, después has hablado del saludo y ahora estás hablando de los temores que tenemos, de los complejos que tenemos. Bueno, pues, yo soy de todo un poquito. Así que déjame decirte lo siguiente con respecto a por qué somos tan acomplejados en que, primero, a nosotros nos han enseñado desde la avenida de los españoles a odiar lo que es nuestro. Nos enseñaron a odiar la coca, nos enseñaron a odiar nuestra religión, nos enseñaron a preferir sus dulces frente a lo nuestro. Entonces, venimos de tara en tara y prácticamente hemos empezado a odiar a nuestros indios, ¿no? Yo pienso de que, modestamente, tenemos que ir recuperando lo que fue toda una cultura milenaria. Saber valorar la hoja de coca, valorar ese producto que apesta, que se llama Tokosh, ese producto. Es una, es una cosa tan maravillosa que yo no sé cómo lo han hecho, pero que tiene penicilina, qué sé yo, pero básicamente somos, estamos atarantados con toda la modernidad, pero algún día nos daremos cuenta de que recuperar nuestra parte de nuestra cultura nos va a hacer amar al Perú. Cáete por la feria del libro para que puedas comprar este libro de Pedro Yosa Vélez. Hasta aquí llegamos, historias de extranjeros en el Perú, anótalo. Ya, excelente, Carlos. Un abrazo, gracias. Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien, Carlitos, tengo todo, no me falta nada. Yo lo que quería decirle a tu invitado es que a la cuestión de medio año, un año, vino un catedrático mexicano a dar una cátedra acá a la Universidad Católica y se alojó en un hotel en Miraflores. Tomó un taxi, se fue a la zona de las pizzas y al señor le robaron todo hasta el teléfono donde tenía sus cátedras acá dentro. Eso me dio mucha pena que te vaya muy bien, igualmente que al señor. Gracias. Bueno, eso pasa en todos lados. Ya les he contado mil veces la historia que me pasearon, yo estaba en Río, no sé, y tenía que ir a X lugar, quería ir a X lugar y no sabía que quedaba a la vuelta del hotel. Me dieron una vuelta, me conocí todo Río de Janeiro y cuando llegué me dijeron que no pasas a la vuelta. O sea, eso pasa, taxistas, pillos, pillos, gente que te robó. Eso es universal, mundial, ¿no? Claro. François. Muy buenas tardes, Carlitos. ¿Qué tal? Buenas tardes a tu invitado. Bueno, respecto al tema, en mi caso yo he pertencido hace tiempo a fraternidad carcelaria. En mi caso yo ayudaba a los puestos de otros países. Estaban internados en el penal Salita Colón y a Mancón, porque ahí están los puestos internacionales, en esos penales. Y al comienzo como les ayudaba, porque no tenía familia, nada, tenía que llevarles las cartas a la embajada, todo eso, porque a veces llegaban una vez al mes a los de la embajada y a veces necesitaban con urgencia que hay que hacer los trámites. Pero bueno, la verdad que ellos sí, al comienzo ellos padecían con el idioma, porque obviamente un holandés que es arrestado en el Jorge Chávez, obviamente no sabe hablar español, y en la casa pues como que todavía no se expresaba para ver con su abogado, con los guardias, todo eso. Entonces ahí no te teníamos que entallar, ¿no? Obviamente yo más o menos dominó el inglés y conversaba con él y le asesoraba qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, dentro de la casa, sus cinco años de condena, pues lo que le gustaba era la comida, que era diferente, aparte el trato como el de los peruanos, en el sentido de que es más humano, más sinceros, o sea, que en sus propios países, que cuando están arrestados no les interesa nada, son bien fríos, no se preocupaban por ellos, y eso le gustaba. Y después cuando le seguían con ellos, salían en libertad, y obviamente les gustaba, ¿no? Que el peruano era más tratable con ellos, más sociable, y a pesar de que algunos sabían su pasado, no se avergonzaban, al contrario, les ayudaban, ¿no? Y eso es lo que les gustaba. Y obviamente cuando iban ya a sus países de origen, extrañaban al Perú, pero no pueden regresar porque cuando te expulsan del país, obviamente tienen que pasar ciertos años para que puedas retornar. Y aunque ellos quieren volver, pero no pueden, porque tienen que pasar. Lo que te piden es migraciones, ¿no? Para que retornes nuevamente al Perú. Este es mi testimonio, Carlitos. Ok, gracias. Hay algo de lo que menciona que está, y me he hecho acordar en el libro, que justamente menciona esta joven, y es que era muy común que lo julguen, digamos, que se burlaran de las carceleras, de los extranjeros que no hablaban bien. Claro. Y peor si eran asiáticos, o digamos que estaban más alejados todavía del idioma, o que tuvieran algún D, bueno, naturalmente, pues si es un latinoamericano, tiene un Djo particular, y eso... Pero hay un bullying con los asiáticos, también en el colegio, con los asiáticos, este... Te digo, mi hija estudia en un colegio de expatriados, no, el grueso es expatriados, y me cuenta que hay un bullying bien particular, bien marcado con los asiáticos. Es interesante, ¿no? Sí. ¿A qué se debe? ¿Qué pensarías tú que es un poco, quizá, digamos... Estamos acá acostumbrados a que te respondan, ya que el que responde es el que sobrevive, que de pronto si alguien tiene una actitud más pasiva, es un blanco más fácil de... Sí, porque no es tan reactivo el asiático. Así es. Pedro, ¿y de todas las historias, alguien te dijo, me quedo en el Perú, o sea, me quiero quedar aquí, más allá, no sé, vengo por trabajo, vengo de paso a una circunstancia, qué sé yo, pero me quiero quedar aquí. Sí, sin duda, creo que más de uno. Pienso ahorita en el sacerdote Raymond, que es un sacerdote de la isla de Malta, que vino al Perú un poco en busca de movimiento, de acción, porque en la isla de Malta no pasan muchas cosas. Había estado antes, primero, cuando se estuvo formando, había tenido... Así comienza la historia, ¿no? Lo habían subido a un... Habían parado su bus unos miembros de Sendero Luminoso, entonces había tenido esta experiencia extrema, pero al mismo tiempo, cuando ya se graduó, quiso volver al Perú, y una de las cosas que, digamos, que marca el Perú es que, además de sacerdote, él quería ser médico, y entonces en su orden le decían, no, pues no puedes hacer eso. Entonces, cuando llega acá, vuelve a pedir permiso, lo envían a la selva, y en la selva ve que la Universidad de la Amazonía le podía estudiar estudios, y entonces le permiten, finalmente, y hace lo que quiere, es decir, estudia para ser médico, y es sacerdote y médico, y entonces vive acá, y él me dice, si no fuera allá por mis padres que tienen 90 años y que en algún momento quiero verlos, yo me quedo aquí. El tipo ha creado centros de acogida para gente de la calle, para enfermos de VIH, ha hecho todo un universo, y es un personaje, además, así... Claro, muy querido. Sí, muy querido, que sube a los botes y se va por todo el río atendiendo a los poblados, en fin, él se enamoró del Perú, creo yo. Correcto. El caso de la flautista, más bien es una historia durísima, porque su vida había sido durísima y había escapado, y de alguna manera no sabía ni a dónde estaba yendo, llegó de casualidad a Yacucho en el año 2002, 2003. Sin embargo, como la facilidad para sobrevivir en el Perú, ella dice, acá tú sales a vender algo y con eso te compras un plátano y de hambre no te mueres, allá sí te mueres de hambre y de frío. Y entonces, en un momento me dijo, llegué a Lima, vi ese cielo, dije, acá no me quedo ni muerta, cuando llega a Yacucho, solo el entorno dice, y dice, el cielo te cambia todo, acá me voy a quedar. Y termina su testimonio diciéndome, le digo, ¿por qué te has quedado acá? Me dice, en Yacucho encontré la paz, que me pareció que había que cerrar con eso. Qué loco, qué tal contrasentido. ¿No? Para nosotros es lo más distante, por lo que hemos vivido, ¿te acordarás? Porque justo ha llegado el 2002, y entonces en esa década posterior ha encontrado un lugar de calma. Así es. Bueno, Pedro, seguro, seguro. Para encerrar, una última pregunta. ¿Y cómo encontraste a los entrevistados? O sea, tú querías, ¿cómo los hilos los hallaste? Pues la verdad que inicialmente nos sentamos con la editora del libro y dijimos, a ver, qué nos gustaría, qué podríamos tener, pero apenas le comentas a un amigo, el otro amigo te comienzan a llegar hoy, tengo una refugiada palestina, tengo un judío ortodoxo, y todas parecían, pues, es más bien hubo que escoger. Eso me imagino. ¿No? De la diversidad que teníamos y de lo... Claro, claro. Hay para hacer infinitos libros sobre este tema. Muy bien, Pedro, gracias. Muy amable. A ti las gracias. Hasta aquí llegamos, historias de extranjeros en Perú, está en la feria del libro, en el módulo de Planeta, pero luego va a llegar a librerías, ¿no? De todas maneras, una vez que termine la feria, la feria. Pero si van a la feria del libro van a encontrarlo con un descuento, creo que hay un 40% menos, justamente porque está en precio de feria. Pedro Yosa Vélez, hasta aquí llegamos. Gracias, Pedro. Muy amable. Adiós. 6 y 1 en Capital, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!